Masiva asistencia y participación de profesores de la totalidad de los establecimientos educacionales de nuestra ciudad, tanto municipalizados como particulares subvencionados y particulares, registró el segundo seminario de literatura infantil y juvenil, que organizó y desarrolló el Departamento Provincial de Educación en dependencias del Hotel Diego de Almagro. En esta jornada de trabajo estuvieron como invitadas especiales las escritoras de nacionalidad boliviana Isabel Mesa y Verónica Linares, las cuales expusieron y dirigieron talleres con los profesionales de lenguaje y coordinadores de bibliotecas CRA invitados. La jefe del Departamento Provincial de Educación, Teresa Aquilera, quien además actuó como coordinadora de esta jornada, se refirió a los objetivos e importancia del seminario. Primero es fortalecer las competencias animadoras de la lectura de las coordinadoras CRA y de los profesores de lenguaje. De la región. Vemos masiva participación, asistencia. ¿Quiénes realmente asisten? En este minuto están los coordinadores y encargados CRA y los profesores que implementan el sector de lenguaje y comunicación en distintos establecimientos de la región. En las pausas programadas durante la realización del seminario, las escritoras bolivianas mostraron algunos de los trabajos ejecutados, los que fueron muy bien recepcionados por los asistentes. Además, hubo bastante diálogo entre los profesores ariqueños presentes en esta jornada de literatura infantil y juvenil. Gracias. 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 Gracias.